Música Una vez que ya está todo parafraseado Nos vamos a la parte de la cita Donde termina la cita, digamos que termina aquí Aquí vamos a poner nuestra cita de APA Entonces nos vamos a ir a referencias Y vamos a poner a insertar cita En el video anterior miramos de insertar nota al pie Ya no se utiliza, ahora se utiliza el APA Aquí tengo el APA, hay que ponerlo Yo lo tengo default porque ya lo había programado Ponemos APA, la edición más reciente que tengas Y nos vamos a ir aquí a insertar cita Agregar una nueva fuente Y tenemos un montón de opciones Aquí puede ser un libro, una sección de un libro Artículo de periódico, acta de conferencia Informe, sitio web, documento de sitio web Cuando es un PDF es un documento de sitio web Cuando en este caso que es de internet Pues es un sitio simplemente Y así hay muchos, ¿no? Una película, una entrevista, una patente, caso judicial Vale, bueno, hay todo tipo de situaciones Lo puedes tú citar Pero hay que ser bien específicos En este caso es un sitio web ¿Quién es el autor? Pues nos vamos al sitio web ¿Quién es que vio esto? Por aquí debería el nombre Emociones, clima laboral y felicidad Compensión, psicología Tres beneficios, psicología estratégica para implementarlo Un enfoque positivo Por aquí debe venir, siempre viene Aquí está, miren, arriba José Luis Guillén Él es el responsable Entonces lo vamos a poner Aquí Bueno, empezando con mayúsculas Primero el apellido Guillén Me equivoqué, tenía puestas las mayúsculas Otra vez Guillén Toma Y ahora sí el nombre José Luis Cuando es una página Donde una empresa es el autor Se le llama autor corporativo Se le pone aquí abajo Y ya se va acá En este caso no ¿Cómo se llama el sitio web? Vamos otra vez a la página A ver Nombre del sitio web Nos aparece José Luis Guillén Punto com Así se llama O también podría ser este Estrategia ética y personas con un enfoque positivo Ese más bien sería este nombre Este más bien sería este nombre Entonces le ponemos acá Estrategias Coma Ética Y No se olvidó Y personas con un enfoque positivo Positivo Ok Y cuando esto está en inglés Te hace una diferencia entre el nombre del sitio web Y el nombre de la página web A lo mejor podemos poner esto En nombre de la página Y en Allí en esta parte Poner lo que Lo que viene aquí En la página Que es José Luis Guillén Punto com Así se llama Bueno ¿Cuándo se hizo esto? Hay que buscar fechas Que nos ayuden a identificar De cuándo se escribió esto Que está aquí José Luis Guillén Otra vez El pulo nombre Funciona ¿Cuándo escribió todo esto? Tenía un buen rato Con esta página Abierta Creo que desde allí Bueno Podemos En cuanto lo encontremos El año Si se puede El mes y el día también Y la url La url es copiar Todo lo que está aquí arriba Copiamos Y lo pegamos Hay que mostrar Todos los campos bibliográficos Para también poner Editor Si hay el nombre del productor De productora El año En este caso sería De la producción Pero acá tenemos El año de consulta Estamos a 2015 En este momento ¿En qué mes? Estamos en mayo Mayo Y el día Estamos a 13 Un día de buena suerte Luego tenemos La versión Título breve El título breve Podría ser El que tenemos Aquí en la página Que sería este Copiamos Y pegamos Número estándar Los datos Que encontremos Lo más que podamos Encontrar En este En este caso Nos faltaría Esto del año Pues hay que buscarlo Por ahí En algún momento Tienes que encontrar Por lo menos El año Digamos Que a lo mejor Fue Por un ejemplo En el 2013 Que fuera escrito Y le damos A aceptar Y entonces Te aparece Guillén 2013 Esto lo puedes Tú editar Si te equivocas Puedes editar La fuente Puedes editar La cita Editar la fuente Te regresa Aquí mismo En editar La cita Podemos ver A ver ¿Qué es lo que quieres Suprimir? Pues no quiero ver Autor No quiero ver El año No quiero ver El título ¿Qué es lo que quieres? En este caso Lo vamos a cancelar Así lo queremos ver Así tiene que verse El autor Y el año Si el autor Es un autor corporativo Pues aquí el nombre De la corporación Y el año En que salió Así Todo lo demás Lo vas a ir poniendo Una sola vez Si aquí lo volviste A citar A lo mejor Ya nada más Le vas a poner Tú mismo Manualmente Este Guillén Aquí ya me equivoqué Guillén Coma Dos mil tres Y cerramos Lo hacemos de manera manual Si es que no haya algo de intermedio Si es el mismo No hay ningún otro en medio de este Pues le ponemos Igual que el último Igual que el anterior Mismo autor Mismo año Mismo todo Ok Iden Si es que no hay otro Si hay otro en medio Que a lo mejor este Resulta que es de otro autor Vamos a hacer Un ejemplo más A ver Si por ejemplo Esto fuera del otro autor Volvemos a insertar cita Aquí desaparece la anterior ¿Se fijaron? Vamos a agregar una nueva De un sitio web Pero esta vez vamos a poner De este sitio web Ok Aquí está el autor Lucía Lorenzana Entonces le voy a poner aquí Autor Lorenzana Lucía Ok El sitio web Se llama Psicologíaemocional.com En este caso Si va a ser igual A las dos Porque no hay otro nombre A ver si ahora si nos aparece el año Aquí está el año Bueno De un lado tiene que aparecer Aquí está 12 de diciembre de 2012 Hasta Mes y año Y todo tiene Entonces ahora si le podemos poner Que es del 2012 Que es del mes de diciembre Y que es del 12 de diciembre Y la Virgen de Guadalupe Que es solida Bueno En la UR Acá la tenemos Todo completo Mostramos todos los campos Ok No tenemos el nombre de productor Productores no los tenemos Otra vez que el año se realizó la consulta Pues en el 2012 En el 2015 Y tenemos que en mayo Y el día que se realizó El 13 de mayo Título breve Por aquí teníamos El título Aquí está La motivación intrínseca Ahí va Y ya nos queda Lorenzana 2012 Tú le das Por aquí A Editar Pues lo puedes Lo puedes actualizar Inclusive Bueno ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que lo hagan bien? Y solamente una vez Porque ya que terminen Todo su marco teórico De esta manera Con los tres subtítulos mínimo Pueden usar cuatro o cinco Los demás Lo borramos luego Y sus tres autores Por cada uno de los subtítulos Como mínimo Nos vamos a ir a la bibliografía Aquí está Se van a encontrar Este Esta imagen La borramos Nos colocamos aquí Ok Eso solamente era un ejemplo Y nos vamos a ir aquí A insertar cita No, perdón Aquí en bibliografía Ok Si se fijan aquí aparece Vamos a poner Insertar bibliografía Y todo lo que ustedes hayan puesto Se va a venir Eso quiere decir Que si lo pusieron dos veces Pues se va a poner Dos veces aquí Y no queremos eso Esto lo vamos a agarrar Lo vamos a justificar aquí Y nos va a quedar Una justificación O esto que se llama Sangría Pero no esta sangría Se llama sangría francesa Donde la primera Está completa Y las demás Están más cortas Se llama sangría francesa Y es la que buscamos Con eso nos vamos a quedar Y aquí aparecen Todos los datos Que tú hayas puesto Recuperado el 13 de mayo Etcétera Todo Viene aquí Ok Se va a ir automáticamente Y ya lo tendrás que volver a hacerlo Inclusive el orden alfabético Lo puedes Lo puedes conservar Por aquí hay un botón Que nos ayuda con el orden alfabético Es este Ok Este ordena de manera alfabético Todo lo que tú tengas seleccionado Si no está alfabéticamente Seleccionas Te vas aquí Y ya le pones aceptar Todos los párrafos Y listo En este caso como ya está Pues no es necesario Pero así lo pones todo alfabéticamente Ese mismo truco Lo puedes utilizar En el glosario Hablando alfabéticamente De manera automática Y así cada una de las cosas Cualquier duda Pregunta Comentario Me dicen ahí en la caja En la caja de los comentarios Que está aquí abajo En el YouTube Y Pues Si les sirvió este video Le dan Le dan like Y cualquier otra cosa Pues ahí me comentan ¿Sale? Nos están moviendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!